Hola chicos, soy Joven y hoy vamos a saber que pasa con los toonets, así que vamos bueno, como ven los toonets ahora son lo que sea esto, así que miren esto es lo que pasa con la pagina que tenia un jueguito ahí miren miren ah, un paro no estaba ah, no es para mi país, pero pero es esto ahora, a ver a ver que es esto no, no, no no se que es esto, a ver, vamos a tener un cierto a ver, no se leí no se que dale queremos español no, no japonés a ver, vamos a ver que es sueco, da presiona el Twitch y haga que su pantalla cobre vida con las últimas series, películas y juegos para mí que son los supermágenes están enfocados esta prueba gratuita de un mes le da a setas raditos como Greta Pig, Venture Day, Kingdance, Golding, Davey, Mundo de Gumball, Ben 10, Power Puffs y mucho más da, creo que es como un cosito de video creo que es como un cosito de video ahora para vivir a series y jugar juegos y también miro película si, creo que es para eso ahora si, los turnips siguen siguen viviendo pero ahora como esto así como se llega a turnipo y algo así está, ahí tenemos cuatro canales de esto si no sé uno es sueco y el otro lenguaje, no sé creo que es para la escandinavia Finlandia ah, Finlandia, esto está a ver a ver que hay listo si creo que creo que no sé creo que es toda una posibilidad que regresen a Latinoamérica si bueno, eso fue todo el video chao